Saliente de Pamela López, le pide disculpas y la elogia tras el escándalo con Narda Velarde. ¿Qué pasó? Debo pedirle mil disculpas a la señora Pamela López, una mujer llena de valores. Y es que Luis Fernando Rodríguez, después de esta controversia de habersele visto junto bailando pegadito con Pamela López, incluso en otras fotografías media comprometedoras agarrándole de la cintura, salió a pedir disculpas y a aclarar supuestamente el vínculo que mantiene con Pamela López. ¿Qué dijo? Se disculpó, le dijo que no quería involucrarla en este tipo de problemas, sobre todo cuando está llevando un juicio, bueno, está llevando todo el proceso contra Cristian Cueva. Además aprovechó para decir que es una mujer llena de valores, lo que muchos de nosotros o los que están viendo ahorita este tema o este enfoque en estos últimos días dirían no sé qué tanto ya. Sin embargo, Luis Fernando Rodríguez no solo pidió disculpas a Pamela López, sino también a Narda Velarde, su ex conviviente y madre de su hija. Un ex conviviente que, según ella, o como lo dijo ella en un buen comunicado, que habían estado conviviendo cerca de 10 años y que era mentira eso que dijo Pamela López, que ella, Narda Velarde y Luis Fernando Rodríguez estaban separados. Que dejó mucho que pensar de Pamela López porque uno se pondría a pensar que ella siendo mujer y pasando por todo lo que pasó con Cristian Cueva podría ser más empática, la sororidad y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, no sucedió así. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que esta situación o estas polémicas afecten a todo lo que está llevando o al todo el proceso que está llevando Pamela López en contra de Cristian Cueva? Déjame tu opinión en los comentarios. Le pido disculpas a la señora Narda Velarde, a quien admiro y respeto mucho. Debo pedirle mil disculpas a la señora Pamela López, una mujer llena de valores, quien actualmente, con mi accionar de una u otra forma mal interpretado, se ve empañada su noble causa, su lucha, su esfuerzo, su valentía, su fortaleza, su sabiduría eterna. Debo y recalco que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación sentimental con la señora Pamela López.